Aquí es un pueblo como totalmente a gringo. AutoZone, allá hay un Walmart. Tenemos un restaurante bastante gringo a comer waffles. Todos los letreritos están en inglés y en inglés. ¡Muy buenos días de hoy! ¿Cómo están? Es un día más de vida. Un día más de vlogs. Espero estén muy bien. Yo me levanté muy tempranísimo. Número uno, para empezar a arreglar la maleta. Que hoy nos vamos, pero el viaje a mí no acaba. Vamos a ir a un pueblito, tal vez dos. Uno se llama Ajijí, que está en el lago de Chapala. Y tal vez vayamos a Chapala. La cosa es que Ajijí, que es pueblito mágico, ya vimos unos videos. Se ve padre, pero realmente ninguno muestra como qué hay o qué puedes hacer ahí. Entonces vamos medio a ciegas. Y en su caso, recomendarles a ustedes si deben o no deben ir, si vale la pena o no. Y la segunda razón por la que me desperté temprano es porque hice un timelapse de... No el amanecer, porque no me levanté tan temprano. Pero como el sol va como que recorriéndose. Porque el edificio va como destapando la luz. Así es que permítanme presumir ustedes. ¿Cómo lo vieron de estadianos? Y en lo que ustedes estaban viendo su timelapse, ya recogimos el cuarto y ya checamos que esto fue en orden. Hasta atendí las camas, porque grabé como un pequeño intro de cómo estaba el hotel. Y creé unas tomas. Quería que se viera bonito, no creo que se vea desordenado. Me gustó mucho el hotel, estuvo muy padre. Eventualmente verán eso en el canal de los viajes. Y ahora sí, es hora de irnos. ¡Vámonos! Ya estamos entrando a Ajijic. Y aquí, vean, vean, son puros turistas. Bueno, no son turistas, son residentes, entre comillas. Porque en México no puedes comprar terrenos o casas si no eres mexicano. Tienen que hacer ahí una cosa de fideicomisos y así que no voy a explicar. Pero aquí es un pueblo como totalmente agringado. Todas las personas que vienen aquí son puros americanos, europeos y cosas así. Vean, ese no me digan que es mexicano porque no se las creo. Y se vienen a Ajijic, a sus casas de retiro, a pasar sus últimos años de vida, pero sean muchos. Y las casas están súper, súper bonitas. O sea, vean, es un pueblo como que muy moderno a la mitad de la nada. Miren, ese de ahí también es un americano. Ese también es americano. Es muy bueno. Miren, ese de ahí también. Y lo que queremos, sabemos que podemos creer Hemos aprendido a matar nuestros sueños Necesito saber que cuando me falleci, te tendrías que estaría aquí Si te quedas alrededor, te cambiaré tus sonidos Y te darás dinero en tu cabeza ¿Cómo están todos? No manches Bueno, venimos a un restaurante bastante gringo a comer waffles Por lo visto los wingos se levantan extremadamente temprano Y está muy lleno Ay, Dios mío, está llenísimo Bueno, es una buena señal que esté lleno, significa que está bueno ¿No creen? Así es A ver, señor Gorgorita Estuvo buscando un cargador todo el viaje Ese de la Anderita, ¿dónde está? ¿Y a quién culpaste de que no lo encontrabas? Culpó al hotel, a la que hace el cuarto, a todo mundo Ahora le vas a llamar al hotel y decir, oiga, una disculpa por todas las molestias No Yo lo escondí No, estaba aquí adentro Ella lo escondió Adentro de la almohada Santa Gorgorita Mi mamá dice que le rezó a Santa Gorgorita para que apareciera No, yo le digo que la moncana se la había robado y como la cruzamos Dijo, ahí se lo voy a echar Ahí adentro Ahí siempre estuvo Venimos llegando y vean esto Ese es el que yo voy a pedir Lo he decidido Waffle belga Que es clásico sándwich de huevo, jamón tocino, queso tipo americano, mayonesa, jitomate, cebolla, lechuga, waffle original Acompañado de papas hash brown Una duda cultural ¿Verdad? Una duda cultural ¿Qué porcentaje de la población es extranjera? No, la verdad no sabía cuándo sale, pero a quién es Y si hay chumado Buenas próximas, yo te pido tu comida Gracias Vamos a ver qué tal Y llegó el postre, es sintético, eh Cero calorías, cero azúcar Y ahorita os pido hasta coca dieta para no engordar Mamá, ¿qué pasa contigo? Atácalo ya, por favor Véanla, está lista Yo tomando fotos y todo Vean nada más esa gordura Tiene nutella, crema batida y nuece encima Y ahora sí, otra hora de la verdad Ahora nos venimos como unas calles más para acá Al creo que único estacionamiento Del pueblito Vendente, nos están aquí pescando Está padrísimo Esto, pues sí es arena Parece tierra, pero pues sí es arena Pero sí estamos todos llenos de arena Estoy enamorado de este pueblito Este es increíble ¿Les gustó este pueblillo? Sí ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí 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 Creo que no captaron ¿Qué pasó? Madre Mientras hacen sus compras voy a volar el dron allá al lago Tenemos lista la pista de despegue Solo estamos esperando a que nos liberen el espacio aéreo Porque acaban de volar ahí un Spark Entonces solo es una fotito Creemos que va a ser rápida Lo sigo escuchando Pero no se me lo dejaron Porque no lo veo Y ahora sí Es nuestro turno ¡Suscríbete al canal! Este fue mi primer vuelo acuático, estuvo bien, lo padre ¿cómo lo viste? Estaba muy nervioso del otro tipo que andaba volando, un poco sin darte cuenta que yo estaba volando o más bien no queriendo hacer cuenta porque obviamente se escuchaba, pero yo sí andaba como de hoy no voy a echarlo para acá, no voy a estar no viendo que ahí está el mío y choquemos y posicionamos un accidente, pero fuera de eso estuvo muy muy bien y ahora vamos a encontrar a la familia y de regreso a la ciudad. Y ahora sí tenemos toda la nieve a la familia, porque acabando el dron ahí hay unas nievecitas, hace muchísimo calor, así es que no cae mal mientras vemos aquí el pueblito. Para que se den idea de cuánto extranjero hay aquí, todos los letreritos están en inglés y en español y es un estado donde normalmente no pasaría eso. Y ahora sí, La Gochita y yo somos los encargados de esta situación del regreso, así es que vámonos sin parada se supone hasta la ciudad. De verdad que tienen todo verdad, ya nos ven acá hay un AutoZone, allá hay un Walmart, allá hay un Telcel, unos cines, Sinemex creo que eran, acá hay una de, ¿cómo se llama?, un parque acuático, por eso todas estas donitas y así. O sea, neta, todo, no le falta nada, raro en un pueblo de México encontrar tantas cosas, ahí te postrean que yo creo que es más grande que esto, tiene tantas cosas como este pueblito. Mira, ahí es el centro comercial, el cual no está nada pequeño. Bueno, pues los dejé sanos y salvos en el... En casi Morelia del Tayanos, hacemos un cambio. Excelente copilota, Lau, Esther. Lau ya no puede más con el sueño, yo podría aguantar un ratito más, pero no está mal dormir unas roditas y tal vez cambiemos otra vez. Bueno, pues a partir de este momento, yo entré en coma. ¡Uy! Llegamos a la casa del Tayanos, por fin. Lo único que extrañaba era mi cama y dormir sin alguien que ronque, eso era lo único. Afuera de eso, todo está en orden. ¡Ay, Pobre Willy! Y Beagle llega hasta mañana, seguirá durmiendo, no va a estar durmiendo. Bueno, ya, bueno, ya está. Estamos en casa del Tayanos. Definitivamente este cero fue un viaje de descanso. Total trabajo, dormirme tarde y dormirme temprano, pero los videos que van a estar en el canal de los viajes, les juro que les van a encantar. ¡Ya te desmayaste! ¿Qué pasó? ¡Es un exorcista! Bueno, pues no estoy un y medio minuto en la casa y ahora vamos al sushi. ¡Pero qué fancy estamos hoy! ¡Dios mío! Así que así como un coctelito aquí, tranquilito. Puro alcohol, puro alcohol. Puro alcohol. Y ahora sí, el último ya en la engordadera. Bueno, tal vez mañana todavía. ¡Qué deliciosa estuvo esta comida de Altetianos! ¡Adiós! ¡No! Kákame! ¡ポwei! ¡Kákame! ¡Kákame! ¡Adiós! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Gracias, señorita! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ahora estamos en casa otra vez estoy muerto 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 así es que hasta aquí va a la vida de hoy mañana desempacaremos mañana arreglaremos todo este show pero ustedes y yo nos vemos mañana en un día más vida un día más de vlogs descanse poesión de cartesanías vamos a entrar aquí al corazón de jalisco o no podemos estar un ratito ahora sí de jalisco esto sí lo que hemos visto en nada de jalisco esto sí es 100% artesanía eso es lo que pasa si... ¡Oh, hola, Marc! ¿Puedo decir yo? ¡Hajajajajaja!